El portavoz de Vox en el Parlamento de Andalucía ha señalado en Cádiz que su partido hará posible otro modelo de Europa. En pleno Ecuador de la campaña electoral, Manuel Gavir ha insistido en la importancia de los comicios del próximo 9 de junio y ha pedido el voto para su formación, al ser asegura la única alternativa a la Europa que plantean el Partido Popular y el Partido Socialista. Nosotros pensamos que otra Europa es posible, otra Europa es posible, una Europa donde lo que prime, donde lo que se tiene que priorizar es lo gaditano, lo andaluz, lo español y también lo europeo, porque muchas de las políticas que vienen de Bruselas no benefician a los europeos, lo que hacen es lastrarlos y hacernos más dependientes de terceros países. Y eso es lo que vamos a decir de aquí al próximo día 9 de junio, por eso nuestro lema en la campaña es nos van a escuchar o nos van a oír y es lo que vamos a repetir, que nosotros sí tenemos un plan para una Europa en los próximos cinco años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!